4 presuntos vendedores de lotería clandestina fueron capturados este miércoles en Teucigalpa cuando promocionaban la rifa de un vehículo a beneficio de una institución del departamento de Intibucá. Se trata de Eddie Gabriel Navarro de 34 años, Selvin Nahum Reyes Hernández de 21 años, Álvaro García Castillo de 34 años y Nelson Darío Madrid Madrid. Detectives de la Dirección Policial de Investigación DPI lograron la detención luego que diferentes ciudadanos denunciaron irregularidades en el sorteo. Al momento de su detención se les decomisó el vehículo que presuntamente sería sorteado, cuatro celulares, varios talonarios conteniendo en su total 300 boletos de la rifa y dinero en efectivo. Los detenidos serán remitidos en las próximas horas al Ministerio Público. Para la Tribuna, Dilsa Sevilla.